Desearles que este máster pues siga cosechando éxitos y en la medida de mis posibilidades el que me consideren, así sea modestamente, parte del esfuerzo me estimula muchísimo. Así que muchas gracias y felicidades a la asociación, a la universidad y bueno pues un poco más tarde daremos algunas reflexiones más formales al respecto. Vamos por buen camino nazico con la asociación. Tú crees un gran iberoamericanista. Yo creo que van por el camino correcto, Carlos. Yo los felicito. Es la forma de avanzar. Gracias. 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 Gracias.